¡Hey! Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña a la visión Igual que tú no tengo suerte el amor Sus manos ciegas de mi lado Con el riesgo al corazón ganando sentimientos Como mi luna se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormía, dormía y se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No voy a hacer pero quiero un beso Te incito a aliviarnos las peras Y curar en tu cama Te invito Baby, se hace que me olvide Porque vuelva mañana Te has de burra Baby, se me fue nueva La luz que hay aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Se la jugo de tu cuerpo Es evidente que pasamos por los niños Pero nadie ha morido por amor Esta noche dentro de tu vientre en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es caso de que nos hayamos encontrado La luz que hay aquí en mi cuerpo No es caso de que nos hayamos encontrado No es caso de que nos hayamos encontrado No es caso de que nos hiemen Es decir, no es caso de que nos hayamos encontrado Seré la tuya, quiero tu cuerpo